Queridos amigos, recibid un cordial saludo en este martes 14 de septiembre de 2021. Soy Eduardo, sacerdote de la diócesis de Burgos en España. Celebramos hoy una fiesta muy especial en la Iglesia, es la Exaltación de la Santa Cruz. La Santa Cruz, fiesta que comenzó a celebrarse en recuerdo del hallazgo de la Santa Cruz en Jerusalén en el año 320 por parte de Santa Elena, madre de Constantino. Más tarde, Cosroas, rey de Persia, se llevó la cruz a su país. El emperador Herácleo la recuperó en el 614, la devolvió a Jerusalén. La Santa Cruz es ensalzada y venerada como trofeo pascual de la victoria de Cristo y signo que aparecerá en el cielo anunciando a todos la segunda venida del Señor. Texto del elogio del martirologio romano. Hoy celebramos no sólo ni principalmente esa cruz material, esa madera en la que Cristo entregó su vida por nosotros. Celebramos y recordamos sobre todo su sentido espiritual y lo que por medio de ella nos enseñó el Señor, nos mostró y nos regaló su amor a la humanidad. Dice San Efraín, del siglo IV, en una de sus homilías. Desde ahora por la cruz las sombras se han disipado y la verdad se levanta, tal como dice el apóstol Juan. El mundo viejo ha pasado porque mira que hago un mundo nuevo. La muerte es despojada, el infierno libera a sus cautivos, el hombre es libre, el Señor reina, la creación se llena de gozo. La cruz triunfa y todas las naciones, tribus, lenguas y pueblos vienen para adorarla. Con el bienaventurado Pablo, que exclama, Dios me libre de gloriarme si no es en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, encontramos en la cruz nuestro gozo. La cruz devuelve la luz al universo entero, aleja las tinieblas y reúne a las naciones en una sola iglesia, en una sola fe, en un solo bautismo en la caridad. Fijada sobre el calvario, se levanta en el centro del mundo. Armados con la cruz, los apóstoles se van a predicar y a reunir en su adoración a todo el universo, pisoteando todo poder enemigo de Dios. Por la cruz, los mártires han confesado la fe con audacia, sin temer los engaños de los tiranos. Cargando con ella, los monjes, con inmenso gozo, han hecho de la soledad su estancia. Cuando Cristo regrese, esta cruz aparecerá primero en el cielo como cetro precioso, viviente, verdadero y santo del gran Rey. Entonces aparecerá en el cielo el signo del Hijo del Hombre. Comencemos este momento de oración uniéndonos muy especialmente a María, que estaba en pie junto a la cruz. Son las tres de la tarde, hora de la pasión redentora de Cristo. Invoquemos al Espíritu Santo para que nos ayude a hacer con gozo y con fruto este momento de oración al Padre. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al emprender, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Presentemos la intención por la que queremos ofrecer este momento de oración al Padre. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Señor, danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, en expiación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, en expiación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, En expiación, en expiación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, En expiación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, En expiación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Oh sangre y agua que brotasteis del corazón de Jesús como una fuente de misericordia para nosotros, en vos confío. Dios eterno, en quien la misericordia es infinita y el tesoro de la compasión inagotable, míranos con bondad y aumenta tu misericordia en nosotros, para que en los momentos difíciles no nos desesperemos ni nos desalentemos, sino que, con gran confianza, nos sometamos a tu santa voluntad, que es el amor y la misericordia misma. Amén. Dios te salve, reina y madre de misericordia. Vida, dulzura y esperanza nuestra, Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos. Y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh, clementísima, oh, piadosa, oh, dulce Virgen María. Ruega por nosotros, santa madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Oh María, tú resplandeces siempre en nuestro camino, como signo de salvación y de esperanza. Confiamos en ti, salud de los enfermos, que junto a la cruz te asociaste al dolor de Jesús, manteniendo firme tu fe. Tú, salvación del pueblo romano, sabes lo que necesitamos y estamos seguros de que proveerás para que, como en Caná de Galilea, pueda volver la alegría y la fiesta después de este momento de prueba. Ayúdanos, Madre del Divino Amor, a conformarnos a la voluntad del Padre y a hacer lo que nos diga Jesús, que ha tomado sobre sí nuestros sufrimientos y se ha cargado con nuestros dolores, para llevarnos, a través de la cruz, a la alegría de la resurrección. Amén. Bajo tu protección nos acogemos, Santa Madre de Dios. Dios, no deseches las oraciones que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todo peligro. Oh Virgen gloriosa y bendita. Amén. En este día de la exaltación de la Santa Cruz, vamos a escuchar el texto del Evangelio de San Juan en el capítulo 3, que corresponde al diálogo que Cristo tuvo con aquel fariseo, Nicodemo, quien de noche acudió a Cristo para hacerle algunas preguntas sobre su misión, su mesianismo. Escuchemos la palabra del Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a Nicodemo, Nadie ha subido al cielo, sino el que bajó del cielo, el Hijo del Hombre. Lo mismo que Moisés elevó la serpiente en el desierto, así tiene que ser elevado el Hijo del Hombre, para que todo el que cree en Él tenga vida eterna. Porque tanto amó Dios al mundo, que entregó a su unigénito, para que todo el que cree en Él no perezca, sino que tengan vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por Él. El que cree en Él no será juzgado. El que no cree ya está juzgado, porque no ha creído en el nombre del unigénito de Dios. Hay un gran santo español llamado Rafael Arnaiz. Murió a los 27 años, el siglo pasado. Fue o quiso ser monje trapense. Por cierto, nació en Burgos. Conocido familiarmente como el hermano Rafael o el Beato Rafael. El Beato, porque fue muchos años Beato, hasta que fue canonizado, hace no más de 10 años, en Roma. Este santo, además de escribir textos maravillosos sobre la cruz, este santo sabía pintar. Era estudiante de arquitectura. No lo terminó, pero algo hizo. Y sabía pintar, sabía dibujar. En uno de sus dibujos, que me encanta, él dibujó un crucifijo, un Cristo muerto, que lo llenaba todo, sereno, entregado, como el de Velázquez, aunque su rostro está descubierto y radiante. De fondo, una noche serena, la que cubrió la tierra después de la hora sexta, y unos montes que se divisan desde la altura, porque el Calvario es el monte más elevado de la tierra. Debajo de la cruz, en un tamaño pequeñísimo, un monje trapense se encuentra arrodillado, con la cabeza agachada y oculta en la capucha, al pie de esta imagen, una frase, escrita también por él, solamente Dios, solamente la cruz de Cristo. No hace falta nada más para rezar en este día. No haría falta más para comprender y abrazar la cruz de Cristo y esas pequeñas cruces con las que nos permite unirnos a su cruz. Además de pintor, San Rafael Arnaiz, sobre todo, ha sido místico, escritor. Señor, comparto con vosotros esta oración, escrita el 31 de enero del año 1938. Oración que sale del puño y letra de un hombre enfermo, de un hombre cuyo mayor deseo es entregarse al Señor en la vida contemplativa, pero cuya enfermedad no le permite más que desearlo, entrar y salir del monasterio una y otra vez hasta que finalmente entregó su vida con, me parece que, 27 años de edad. Dios mío, Dios mío, dice, enséñame a amar tu cruz, enséñame a amar la absoluta soledad de todo y de todos. Comprendo, Señor, que es así como me quieres, que es así, y lo subraya, de la única manera que puedes doblegar a ti este corazón tan lleno de mundo y tan ocupado en vanidad. Así, y lo vuelve a subrayar, en la soledad en que me pones, me enseñarás la vanidad de todo, me hablarás tú solo al corazón y mi alma se regocijará en ti. Pero sufro mucho, Señor, cuando la tentación aprieta y tú te escondes, cómo pesan las angustias. Silencio, pides, Señor, silencio te ofrezco. Vida oculta, pides, Señor, sea la trapa mi escondrijo. Sacrificio, Señor, ¿qué te diré? Todo lo di por ti. Renuncia, mi voluntad es tuya, Señor. ¿Qué queréis, Señor, de mí? Amor, ¡ah, Señor, eso quisiera poseer yo a raudales! Quisiera, Señor, amarte como nadie. Quisiera, Jesús mío, morir abrazado en amor y en ansias de ti. ¿Qué importa mi soledad entre los hombres? Bendito Jesús, cuanto más sufra, más te amaré, más feliz seré, cuanto mayor sea mi dolor. mayor será mi consuelo, tanto más carezca de él. Cuanto más solo esté, mayor será tu ayuda. Todo lo que tú quieras, seré. Mi vida quisiera que fuera un solo acto de amor, un suspiro prolongado de ansias de ti. quisiera que mi pobre y enferma vida fuera una llama en la que se fueran consumiendo por amor todos los sacrificios, todos los dolores, todas las renuncias, todas las soledades. Quisiera que tu vida fuera mi única regla, que tu amor eucarístico mi único aliento, tu evangelio mi único estudio, tu amor mi única razón de vivir. Quisiera dejar de vivir si vivir pudiera sin amarte. Quisiera morir de amor ya que solo de amor vivir no puedo. Palabras preciosas con las que este poeta de Dios nos regala un trocito de su alma y termina diciendo quisiera volverme señor loco. Es angustioso vivir así. Es tan doloroso querer amarte y no poder. Es tan triste arrastrar por el suelo del mundo la materia que es la cárcel del alma que solo suspira por ti. Ah señor morir o vivir lo que tú quieras pero por amor. Ni yo mismo sé lo que digo ni lo que quiero ni sé si sufro ni si gozo ni sé lo que quiero ni lo que hago. Ampárame Virgen María sé mi luz en las tinieblas que me rodean guíame en este camino en que ando solo guiado solamente por mi deseo de amar entrañablemente a tu hijo. No me dejes María ya sé que nada soy y que nada valgo miseria y pecados eso es lo único y lo mejor que puedo alegar para que tú atiendas mi oración. Señora vine a la trapa dejando a los hombres y con los hombres y con los hombres me encuentro. Ayúdame a seguir los consejos de la imitación de Cristo que me dice que no busque nada en las criaturas y me refugie en el corazón de Cristo. Nada quiero que no sea Dios fuera de Él todo es vanidad. Nada quiero que no sea Dios. Hoy día de la exaltación de la Santa Cruz para mí es como un pequeño Viernes Santo. Hace ya bastantes meses que vivimos la Semana Santa y hoy la Iglesia nos regala la oportunidad de volver a dirigir nuestros corazones a ese gran misterio de la Cruz de Cristo. Esa cruz por la que Él nos salvó esa cruz que fue el camino único de salvación y esa cruz que todo hombre que viene a esta tierra tiene que llevar pero que sólo los cristianos tenemos la suerte de conocer su valor redentor. El cristianismo no nos da la cruz el cristianismo nos da la capacidad para comprenderla para darle un sentido un valor para dar a nuestras cruces un peso de eternidad. Gracias Señor gracias San Rafael que como hermano mayor hoy nos has ayudado a rezar ante la Cruz de Cristo. Que la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Que paséis un feliz día y hasta mañana si Dios quiere. Estoy dándome cuenta que en este libro de donde he sacado el texto de San Rafael efectivamente el texto que acabamos de leer fue escrito por un joven de 27 años a quien le quedaban escasamente dos meses de vida. Murió a finales de abril de aquel año 1938. San Rafael Arnaiz ruega por nosotros y por el mundo entero. Hasta mañana queridos hermanos.